...de la mano, no quiere la ley de aborto, es ánimo de paticarlo. Este gobierno no da de su pasión sexual, tampoco anticonceptivos para evitar abortar. Si sobre el gobierno tenés que saber, con lucha en la calle tendremos la ley. Todas las mujeres queremos decir, vamos a Buenos Aires para decir. Este gobierno no es para relamarlo, no quiere la ley de aborto, es amigo del paticarlo. Este gobierno no da educación sexual, tampoco anticonceptivos para evitar abortar. Si sobre el gobierno tenés que saber, con lucha en la calle tendremos la ley. Todas las mujeres queremos decir, vamos a Buenos Aires para decir. Este gobierno no es para relamarlo, no quiere la ley de aborto, es amigo del paticarlo. Este gobierno no da educación sexual, tampoco anticonceptivos para evitar abortar. Si sobre el gobierno tenés que saber, con lucha en la calle tendremos la ley. Todas las mujeres queremos decir, vamos a Buenos Aires para decir.